¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la comunidad Jacobsen 3D. Soy Hobson Jacobsen y aquí en nuestra comunidad siempre estoy compartiendo algún recurso, algún plugin, algún tutorial siempre con el intuito de ayudar a nuestra comunidad, la comunidad de los que nos gusta renderizar, de los que nos gusta modelar en 3D y de los que vivimos de esa pasión que es la renderización. Bueno gente, de hecho aquí en el fondo ustedes ya están viendo esta imagen que acabo de crear hace nada, hace escasos minutos y lo creé súper rápido con la intención de mostrar un plugin que se llama Mobiliar, un plugin que nos permite descargar modelos 3D de muy buena calidad, de alta calidad, como estos que ustedes están viendo aquí, directamente dentro de SketchUp, sí, modelos para SketchUp con muy buena calidad. Bueno, en realidad en el vídeo que publiqué, uno de los vídeos que publiqué la semana pasada, estaba hablando de lo que hay que tener un modelo en 3D para que tenga calidad, para que se vea realista, ¿no? En nuestros renders. Y uno de los plugins que comenté en aquel vídeo era el plugin mobiliar, entonces pregunté si alguien tenía interés de saber de este plugin, y bastante, muchas personas me escribieron en YouTube, en Facebook, en Instagram, pidiendo que sí que hablara de este plugin, y de eso vamos a hablar en este día. Bueno gente, aquí está, acabo de hacer un render súper rápido con los modelos, bueno, menos un par de modelos que no son de plugin, pero la mayoría sí. Voy a entrar aquí en el modelo 3D para que ustedes vean, aquí está SketchUp. Entonces, menos este árbol y este cuadro que está aquí, que son de Cosmos, todo lo demás es del plugin mobiliar. Y el plugin es este que está aquí, aquí abajo, déjenme mostrarlo. Un plugin muy sencillo, pero muy potente. Antes de abrir el plugin, quiero mostrar la página web en donde tenemos que ir para descargar este plugin. El link para descargar estará en la descripción del vídeo, voy a mostrar aquí. Bueno, esta es la página, la página se llama mobiliar3d.com Y la página está en portugués, gente, está en portugués. Ahora está porque creo que se ha detectado aquí, pero si das con el botón derecho, traducir al español, vas a ver la página, claro, si estás en Chrome, te permite traducir las páginas web. Y aunque está en portugués, porque la empresa es de Brasil, pero tenemos aquí, gente, sinceramente, miles de modelos de muy buena calidad que podemos utilizar en nuestros proyectos. Entonces, yo no creo que el idioma sea una limitación. Podemos traducir desde aquí. Podemos descargar los modelos desde la página web o desde el plugin dentro de SketchUp. Desde luego, creo que desde el plugin es mucho más rápido, porque este modelo que yo estaba mostrando antes, esta composición, yo la hice en 15 minutos. Súper rápido, súper fácil. Y sabe, una de las cosas que me gusta bastante de este plugin y de la página web es que los modelos que están aquí, aparte de ser de muy buena calidad, son modelos reales, o sea, modelos que existen en el mundo real, en la vida real. Porque a veces suele ocurrir, hay un error que muchas personas que trabajan con modelado 3D ocurre, es que a veces descargan muebles, lo ponen en su proyecto cuando envío para el cliente, y el cliente le gusta y dice, ¿dónde compro este mueble? Y el mueble no existe, o el mueble ya no se fabrica, o está descatalogado, o Dios sabe dónde está este mueble, ¿no? Aquí no pasa eso, porque los muebles que vamos a ver aquí en esta página son muebles que se pueden comprar, son fabricantes, hay tiendas, en fin, hay lugares para comprar. Eso es un punto que para mí es muy positivo, porque lo que vamos a mostrar al cliente podemos comprar. Aparte de que esta misma página, el plugin nos permite generar como una lista de compra de lo que tenemos que comprar. Muy bueno, ¿eh? Entonces, si entramos aquí en la página Finse, que nosotros podemos descargar muebles aquí por categoría, luminarias, ¿no? Lámparas, luminarias, accesorios de decoraciones, electrodomésticos, incluso algunos detalles para revestimientos, o sea, si entramos, bueno, entramos es más fácil, ¿no? Mostrar lo que quiero decir. Fíjense, hay algunos ladrillos, eso está en 3D, gente, lo podemos descargar y utilizar en nuestros modelos, entre otras cosas que hay por ahí. Hay maderas, en fin, texturas, una serie de cosas que podemos utilizar. Pero el punto principal, yo creo que es lo que son los muebles que están por aquí. ¿Por qué lo podemos? Fíjense que interesante. Separar por categorías, ¿ok? Sofás, camas, en fin, librerías, cosas así. Podemos separar como queramos. Podemos separar por colores si queremos trabajar con una gama de colores. Podemos separar todo lo que tenga con esta gama de colores. Está muy bien eso. Pocas páginas he visto esta funcionalidad y se agradece. Por materiales, por ambientes, también es muy importante. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una sala, un salón de estar, ¿no? Y seleccionamos, aquí nos va a aparecer objetos que tienen que ver con el salón. Por fabricantes, por estilo también aparece, por dimensiones, en fin. Pero por fabricantes, en fin, si hay un listado aquí de varios fabricantes muy conocidos, otros no tantos, pero, en fin, aquí podemos separar por fabricantes. Si tenemos, sobre todo, si, por ejemplo, en la zona que estamos, vemos que hay uno de esos fabricantes que son más accesibles, más fácil de solicitar estos muebles. Aquí lo tenemos. En fin, las tiendas aquí creo que son más bien de Brasil, así que si estás lejos de Brasil puede ser que no sea una buena idea. Y aparte está por diseñadores famosos, aquí, en fin, famosos y no famosos. Hay varios diseñadores y también podemos acceder aquí a sus creaciones, a sus muebles. ¿Cómo descargamos el plugin? Aquí en esta parte amarilla que aparece, descarga nuestro complemento de SketchUp, damos un clic. Voy a dejar en la descripción de este vídeo el link para que ustedes puedan descargar el plugin. Fíjense, descargar nuestro plugin, solo tienes que dar a este botón. Aquí hay dos opciones, una para Windows y otra para Windows Mac, así que según el sistema operativo que tengas. Solo tienes que descargar el instalador. Vale, poner ahí en algún lugar, por ejemplo, voy a poner aquí en una carpeta cualquiera. Solamente tenemos que dar un clic para empezar a instalar. Dar más información, ejecutar de todas formas. Es como instalar cualquier programa, gente. Seleccionamos aquí nuestro idioma, damos OK, Siguiente, 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 hasta terminar de instalar. Muy importante, muy importante una cosa. Cuando nosotros vayamos a instalar este plugin, SketchUp tiene que estar cerrado, porque si no va a dar problema el error a la hora de instalar. O sea, cerramos el SketchUp, nuestro programa, instalamos el plugin, y una vez terminado de instalar nuestro plugin, solamente tenemos que abrir y ya va a aparecer en SketchUp. Una cosa muy importante, que nosotros debemos crear un usuario y contraseña. O sea, debemos registrarnos en la página para poder utilizar. Es muy sencillo. Cuando abras aquí, Mobiliar, solo tienes que venir a este botoncito y te va a aparecer aquí la opción. Les voy a mostrar cómo aparecería. Déjame copiar, copiar y poner aquí una ventana de incógnito. Vamos a ver. OK. Aquí, en esta opción, fíjate, aquí está aquí abajo, Cadástrase. Y si te aparece todo en portugués, botón derecho, traducir al español. Ahora va a ser más fácil. Aquí abajo, Registrarse. Solo tienes que hacer un clic, poner aquí nombre, apellido, en fin, todas esas historias. Hacer, poner este botón que dice Entregar, que sería Enviar, y te va a recibir un correo, ya sabes todo el proceso, confirmar el correo, en fin. Crear un usuario. Y a partir de ahí ya puedes empezar a descargar. Bueno, una vez que terminas de instalar el plugin, cuando entras a SketchUp, te va a aparecer este plugin. Lo voy a poner aquí. Para utilizarlo, solo hay que dar un clic sobre él. Nos va a aparecer esta ventanita. Te va a solicitar para introducir tu usuario y contraseña que has creado anteriormente. Y a partir de aquí, amigos, es solo descargar los modelos y amueblar nuestra escena de trabajo. Una cosa importante a tener en cuenta en este plugin. Este plugin tiene una limitación de la cantidad de muebles que podemos descargar al día y al mes. Al día, podemos descargar hasta 15 objetos y durante el mes hasta 50 objetos. Es poco, pues quizás sea poco. Pero imagínate que mes tras mes vayas descargando objetos, pronto tendrás ahí una biblioteca de muebles de buena calidad, pues gigantesca. Entonces, yo creo que se puede perfectamente hacer eso. Y, en fin, incluso si creas otros e-mails, otros usuarios de contraseña, quizás te permita, no lo sé, pero quizás te permita descargar más, ¿vale? El asunto es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en productos, si das aquí a filtro, vas, por ejemplo, a categorías y vamos ver aquí. Yo estoy trabajando aquí con un salón. Voy a volver aquí. Sí, no, vamos entrar aquí en categoría. Y aquí, dentro del plugin, sí que me aparece en portugués. No he logrado. A lo mejor hay formas de ponerlo en español, pero no he logrado. Así que aparece en portugués, pero yo creo que tampoco es tan complicado, ¿no? Y si no sabemos una palabra, solo buscamos en el tradutor. Accesórios, en fin, bares, aparadores, aire acondicionado, en fin, armarios, lo que serían estanterías, bancos, banquetas, cunas. En fin, hay de todo aquí, separado por zonas, ¿no? Por ejemplo, si voy aquí a sofá, doy a confirmar, me va a aparecer aquí una gran cantidad de sofás, ¿vale? Gran cantidad de sofás. Y, básicamente, a gente solo tiene que dar un clic sobre el objeto, doy un clic, y me va a aparecer aquí para baixar, aquí dice, descargar modelo 3D. Fíjense que hoy, para componer esta escena, he descargado algunos modelos. Entonces, hoy, solo me quedarían 6 modelos más para descargar y 41 más durante este mes. Entonces, aquí, sinceramente, solamente dar aquí a descargar y nos descarga. Voy a descargar aquí un, yo que sé, quizás un adorno para poner sobre esta mesita de centro. Vamos a ver qué encuentro. Vamos a ver, accesorios. Vamos a ver si hay accesorios. No sé si está por accesorios. Vamos a ver si es así. Ah, ok. Un problema. Tengo dos filtros seleccionados aquí. ¿A dónde está el sofá? Tengo que quitarlo. Ahora sí, confirmar. Tengo aquí varios elementos decorativos. Fíjense, este podría ser interesante. No lo sé. Este es un revistero para poner revistas, ¿no? No sé, gente. Aquí tengo que mirar un poco más que podría tener. No estuve buscando nada de decoración, pero seguramente hay varias cosas aquí. Solamente tenemos que mirar aquí con más detalles. A ver, yo que sé. Sí que seguro que hay, ¿vale? Y si no, pues, si no encuentro por categoría, puedo ir por ambientes, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, sala. Vamos a dar a confirmar y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Y aquí en sala, fíjense, hay elementos para nuestro salón. Seguramente voy a encontrar aquí algún elemento para poner sobre la mesa. Fíjense, las alfombras. Hay muchas cosas bonitas aquí, interesantes, cosas de diseño. Y yo creo que realmente vale mucho la pena el plugin. No estoy encontrando ahora porque estoy buscando, claro, ¿no? Si no estuviera grabando, ya habría encontrado la decoración que estoy buscando para la mesa. En fin. Gente, ahora no estoy encontrando nada. Seguro. Lo que pasa es que, claro, ahora como no he buscado... En fin, quería descargar algo para poner aquí. Vamos a quitar este filtro de salón. Y voy a descargar aquí solamente para dar el ejemplo, ¿no? Un accesorio cualquiera. Vamos a dar a confirmar. Y voy a descargar, por ejemplo, esto que está aquí. Doy un clic. Por fin, sé que nos aparece un aviso diciendo, mientras se está descargando el modelo, como que SketchUp se va a quedar inactivo. Claro, esto es demasiado grande. No sirve para lo que estoy haciendo. Madre mía, qué desastre. Bueno, no encontré lo que quería, pero este objeto es demasiado grande. No es una decoración para esta mesa. Así que no lo puedo utilizar. Pero, en fin, gente. Solo hay que buscar ahí los modelos. Todos estos modelos que acaban aquí, que están aquí, acabo de descargarlos. Pero no me había fijado en el detalle de las decoraciones. Que sí que también lo podemos descargar sin mayores problemas. Una vez que nosotros tenemos descargado todo eso, colocado, solamente tenemos que configurar los materiales, todo eso, ¿no? Y como yo hice también rapidito, la iluminación, los materiales. Y ya lo tenemos. Tenemos nuestras escenas súper rápidas y también con muy buena calidad. Que es importante que los modelos 3D tengan calidad. Aparte de lo que serían los productos, nosotros tenemos lo que sería el proyecto. Fíjense, si doy a proyecto, aquí me va a aparecer todos los objetos que he descargado y que están en mi escena. Aquí están, fíjense, ¿vale? A partir de aquí puedo generar una planilla, un listado con lo que está en la escena. Para que de esta forma, puedo ir, por ejemplo, a las tendas o tener el nombre, en fin, del objeto. Para de esta forma poder comprar, en fin, encargar para el cliente. Y saber precio y todas esas historias. Render. Ellos también ofrecen un servicio de renders, ¿vale? Pero en nuestro caso, la mayoría de nosotros renderizamos. Es solo enviar un presupuesto y ellos renderizan también. Pero bueno, lo que me interesa, básicamente, son los productos que podemos utilizar aquí en nuestros proyectos. Gente, esto sería todo. Me ha gustado, sinceramente. Dejen aquí en los comentarios de este video, ¿qué les ha parecido este plugin? ¿Creen que es útil? Yo lo encuentro, la verdad, que bastante útil, ¿no? Y la prueba está que, sinceramente, gente, de verdad, de verdad, ¿no? He tardado 45 minutos en descargar estos modelos, poner una iluminación HDRI, cambiar aquí los materiales, poner algunas atribuciones muy sencillas sobre los materiales, rapidito, y generar un render. Fue súper rápido y yo veo, yo pienso que realmente es algo interesante. Y en combinación con otros plugins, con nuestras bibliotecas 3D, súper rápidamente podemos tener este montado, una escena. ¿Qué les parece? Dejen los comentarios diciendo qué les ha parecido. Y si les ha gustado esta información y este video, renderiza el like, danos, regálanos un me gusta. Eso nos va a ayudar muchísimo. Es gratuito para ustedes, pero nos ayuda muchísimo a que nuestro mensaje llegue a más personas. Gente, un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos videos aquí en la comunidad Jacob 1003D. Hasta luego. Chao. 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 Chao.